Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto a la discrecionalidad administrativa. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Estos son videos tutoriales. No pretenden reemplazar las clases que se dan en las facultades. Es un hecho muy claro. Asimismo, he visto algunos videos en YouTube de dos minutos para explicar la discrecionalidad administrativa. Tiempo muy escaso. Como ustedes saben, el actuar de la administración estatal se encuentra regulado por la Constitución, la ley y luego los reglamentos que dicta la propia administración. En virtud de que la ley no puede abarcar todos los elementos, regular toda la actuación, llegó para quedarse, especialmente a partir de los comienzos del siglo XX, la discrecionalidad. Cuando el Estado de Derecho se convierte en un Estado social, donde la administración interviene más. La discrecionalidad administrativa se contrapone a la actuación reglada. Actuación discrecional, por un lado, y actuación reglada, por el otro. Allí intervienen las normas de relación entre las personas y las normas de actuación de la administración estatal. ¿Qué es la actuación reglada? La actuación reglada es cuando la norma dice, dado A, el motivo, debe ser B, la consecuencia. No hay opción. Se produce un hecho, trae determinada consecuencia. Si usted, por ejemplo, se lleva una computadora de su trabajo, la consecuencia es la destitución. Eso es muy claro. Dado A, debe ser B para F, que es el fin, el interés público, o un fin específico. Aquí, por ejemplo, es el interés público, en ese ejemplo dado, y, o también, mantener el correcto funcionamiento del plantel funcional. Si yo veo que un compañero se lleva una computadora y no lo sancionan, yo podría hacer lo mismo. Esa es la actuación reglada. A esa actuación reglada se contrapone la actuación discrecional. La actuación discrecional tiene la siguiente fórmula. Dado A, el motivo nuevamente, puede ser, no debe ser, como en el caso anterior. Puede ser. Dado A, puede ser. B, C, D para F. Allí, entonces, el aplicador, el jerarca, puede decidir, dado A, puede decidir B, C o D. Si decide B, lo lógico es que mantenga ese precedente durante un tiempo. Pero también lo puede cambiar. Si cambia el precedente y luego decide C, debe hacerlo para el futuro, esencialmente para el futuro, y mantenerlo en forma constante. No puede decidirse para un hecho solo y después volver a su jurisprudencia en B. Porque si decidió C, o benefició, o perjudicó a la persona del caso. Allí se da la discrecionalidad. Dado A, puede ser B, C o D para F, el fin público o el fin específico. Intergeneral o el fin específico. La actuación reglada, reitero, es, dado A, debe ser B para F. La discrecionalidad es una libertad, no un libertinaje, es una libertad racional, que permite actuar a el administrador de conformidad a la misma. Yo puse un ejemplo base. Dado A, puede ser B, C o D. También puede dejarlo más amplio y se aplican los principios generales. En todo caso, la discrecionalidad administrativa puede ser controlada y se encuentra limitada. No es, como dije, una libertad irracional. Puede ser limitada y es limitada por los principios generales del derecho. Por esas opciones que acabo de dar recién, puede ser B, C, D, pero no R. Así que entonces, la discrecionalidad no es libertad desenfrenada. Como les dije, esto es meramente introductorio, da para mucho más, pero lo desarrollaremos en otros videos. Espero que haya sido de vuestro agrado y que además haya servido para los fines que ustedes persiguen. Nos encontramos a la brevedad en otra entrega. Hasta pronto.